Dime qué piensas tú de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor no sea poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Si tú me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforme y me ayuda Dime qué piensas tú de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor no sea poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Bailón, 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 bailón Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor no sea poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Si mi amor para ti es divino Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Que mi amor me contestó Que en esos días es un solo corazón Que en esos días es un solo corazón Que en esos días es un solo corazón Un, dos, tres, tres, tres Este mensaje de amor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por enseñarme que entre el corazón y el amor No hay distancia Díselo tú, Arjeni Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Que en estas vidas un solo corazón Señores tengo un problema Lo tengo que resolver Es causa de una mujer Y para colmo es ajena La vida no hay quien le entienda Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque la peor del caso Es el hombre general, general Hoy el hombre general Cuando yo la conocí Me dijo que era casada Pero ella no me dijo nada Y ni tampoco yo insistí que no señor Me preocupa eso a mí Porque tengo un rival Nunca me gustó pelear No piense que soy cobarde No le tengo miedo a nadie Pero el tipo general Hoy el hombre general Era el mambo Música Jesucristo resumió Todo el evangelio así Que lo que no te gusta a ti No se haga otro no Pero eso mismo hice yo Me quiero reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor seguir Si me ha sido policía No le tengo un general, general Hoy el hombre general El mambo Música Suena, Tony Dale otro chile Da chivo Unico casito Toma 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 G hinge El corillo va para todos los amigos presentes Mi amigo Juan de Dios Y sus amigos que le acompañan ahí también El corillo ahí, el corillo, ese corillo, ese niño ahí Mi amigo Nelson Fernández Herman Fernández Johnny Salamanca José, estate quietecito, hombre Tony, este corillo que dice así, mi chachón Right now Si me dejan ir, me voy pa' allá Que si me dejan ir, me voy pa' allá Pero no vengo solo de allá para acá Mira, no vengo solo de allá para acá Mis amigos me dicen a mí Ay, mis amigos me dicen a mí Que sin las mujeres no pueden vivir Mira, sin las mujeres no pueden vivir Es que son buenas ellas Es que si que Y si son dominicanas mejor todavía Ahí se sube Porque es que la dominicana gusta Y si son solteras ¿Dónde están las solteras esta noche? Las solteras, las solteras Hay muchas Ah, pero no hay muchas, ¿no? Allá atrás se ven bien Están todas cogidas ya Dale a lo de ella, hombre Yiquilín Vamos ahí, amor Yiquilín ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! Y esas son vos y para gozar ¡Eh, eh! ¡Hola, papi, sotandero! ¡Qué dice hace! ¡Eh, favor, ya! Y yo nunca te olvidaré Quiero, quiero, quiero Y yo nunca te olvidaré ¡Eh, eh, eh! Y esos son vos y para gozar ¡Vamos a trabajar en tu saldo! ¡Y son polandos! ¡Sí, Dios! ¡Vamos! 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 Y planack y la partout ¡Dias! Se lo sancionó Yo, yo Con placien, gracias Para el mundo Es la historia de un gran amor, pero Reina Vámonos Deje abajo, ¿qué te parece, papo? Una vez yo dije muy feliz y descomplida Mentiró lo dicho y esas palabras fue ni cierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería y sin reservación la me Y me olvidó, hoy me pregunto por qué Ella me decía yo te quiero a tu laza Hoy te veo es por culpa de mi espalda Ella para mi fue lo que siempre pedí a Dios Yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Nadie se para lo que hubo un gran amor Si tú ibas a dejarme Dime pa' qué Ni sin que amarte Yo te quiero Ay yo te adoro Pero tú te vas Y me adoro Aunque no te agrade Quiero que me escuche Hoy vengo a cantar A todo el que sufre Al que se arrepiente Pues que haber nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas A ti te entiendo Y sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Tierra de esperanza Yo después de la tuorna y ya Ahí viene la gana Entonces reirás Es el mambo con sentimiento De Giovanni Polanco Para ti mi amor Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise y tú Tú no me quisiste Pero como el amor Así soy contigo Que no es tu melacha Aunque no hay heridos Hoy estoy sufriendo Muriendo maldillo Y a pesar de todo Siento un gran maldillo Fue todo el que sufre Y en el mar del corazón Vente yo serán Los reyes del cielo Como digo Jesús Y así será Dar o temprano Ya lo verás En la vida sufrimos porque Así es el amor 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 La vida es así Así es la vida Así de irónica En la vida pasa cosas, pero no se las entiende Pero no se las entiende Canta con yo, a mi flor, a mi flor Mi música es ligera Chulo ¡Cámaro! ¡Con esa papá! ¡La vida es así! ¡Wow! ¡Cuántos corazones complacidos con una sola canción! ¡Ay! ¡Ay, Luis! Mañana me voy aquí Como todos lo verán Y después que yo me vaya Hay saber lo que digan ¿Qué dirás, Tamparú? ¡Los hombres buenos, gente! ¡Los tres estrellas! ¡Los tres estrellas! ¡Los tres estrellas! Tú te debes recordar De aquello que me dijiste Que me iba a dar consuelo ¡Ay, cuando me viera más triste! ¡Veo! ¡Aquí te espero! ¡Los tres estrellas! me quería, te he olvidado mal, te he olvidado mal, que yo me quería. Yo salí del agua, le dije a esta vez, yo salí del agua, le dije a esta vez, el año que viene, no volvemos ver, el año que viene, no volvemos ver, no volvemos ver, el año que viene. Pecha, Pecha, Pecha y Luigi, hey, hermano, Fernández y Nelson. Pecha, 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 Pecha. Pecha, 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 Pecha. Pecha, 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 Pe ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Llegó Chico A la fiesta chulo! ¡Gracias! ¡Qué sonido! ¡Maldito su hijo! ¡Maldito su hijo! Locarno en Santiago, me voy a fracasar Locarno en Santiago, me voy a fracasar Vino una mujer, me quiso matar Vino una mujer, me quiso matar Me quiso matar Vino una mujer, venga tú, a trabajar Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana No me la pela, me la pela tu hermana Juana, Juana, pélame la banana De la pelo ella a mí me gustó Rico, 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 rico Y así que no, sin cualquiera es tamborón Y a todo el mundo aquí, Donnie, le gusta Bien duro, pero el mambo de Polanco Salamanca, hijo de ella es tamborón Oye Juan de Dios, yo estoy yendo eso Oye Juan de Dios, yo estoy yendo eso Y a ver si te cura Con quinientos pesos Y a ver si te cura Con quinientos pesos Con quinientos pesos Y a ver si te cura Yo tengo sin aquí, también a Chindallá Eso no rima na', pero es verdad Y comprobado está el tamborón Y no que se lo diga a Polanco A Dios, grande infortuna Y a Tony Montana A Dios, que el grupo que ha progresado Tiene su carro ya lo ha sacado De su cabeza el señor lo ha sacado Todo el mundo lo ha regalado Cinco años que han 지�antado Dime que es chévere que ha asustado A Dios, que el grupo que ha progresado Tiene su carro ya lo ha sacado Todo el mundo lo ha regalado Cinco años que han trabajado Tiene que es chévere que ha asustado Cajuá, cajuá, cajuá Y lo siento débil, pero muy débil Débil siempre débil Sé que débil que es muy débil Yo con mi pinga limpiecita La de ella está perdida Porque no se llevan de Giovanni Giovanni se lo decía Solo Jesucristo Pero esa calodeza No se llevan del Giovanni Ahora está con la mano a la cabeza A trabajar, voy a trabajar A trabajar Toma Aunque no te nevas Nada Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la O la la, oh 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 la la Amigo Nelson Fernández Es el bambocito ¡El señor Ligote! Amigo Nelson Fernández Es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo, no Ay, 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 dime qué tengo que hacer Dime si vas a volver Qué es lo que te voy a aprender Dime si me va a querer, mi amor Estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, 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 ay Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Quiero sentirte así, con tanta tristeza Y es verdad que a veces quizás, sin necesidad, te hice sufrir Me da tanto miedo sin ti, como puedo vivir Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime cómo tú lograste, cómo será tu corazón y a mi corazón Te puedo obligar, no, no, ay, ay, ay Dime qué tengo que hacer, dime si vas a volver Qué es lo que debo aprender, dime si me va a querer mi amor Estoy llorando porque ya no aguanto más, ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír La guitarra Y vamos, vamos Señores En Yoha Le duele a uno el corazón cuando tiene que irse de una fiesta tan bonita como esta Pero ya tenemos que irnos Porque tenemos otro compromiso en Brooklyn En el ambiente